qué tal chicos cómo están vemos ahora dos colores de zapatillas puma el modelo comunica en lengüeta narita 2 o narita v2 v2 y bueno estos dos tonos de color son zapatillas running el color rojo y el color azul vamos por este tono rojo sí indicarles la capella de este producto que está completamente hecho en esta malla con una trama como se ve no maya transpirable sí qué prácticamente cubre todas las zapatillas sin ninguna costura como se aprecia claramente está totalmente limpia es una superficie sin costuras bueno la forma strike que es el logo de puma es con una serigrafía no vinílica que se adhiere a la tela sí está vamos a darle la vuelta al calzado ya que tiene una pequeña inserción de un elemento de fibra sintética tipo en notebook sí y la parte interna está compuesta de material textil bastante ligero y bueno básicamente es una zapatilla super ligera si flexible tiene una entresuela de eva en la parte blanca como se aprecia claramente y de mediana proporción si digamos que es para tramos cortos bueno la suela tiene 2 2 y una división aquí como se aprecia y esta es la suela que como le llama es virtual que es una suela más resistente a la abrasión mientras que esta es right es una suela con bastante grip bastante agarre en la superficie lisa bueno inclusive la lengüeta está hecha del mismo material que la de la malla y las pasadores son planos sin la manufactura chicos está hecha en china vamos a ver ahora este tono en color azul que también tiene una excelente combinación con este naranja fosfrescente y un poco de tono celeste no en la logotipo en el logotipo de la parte de este lateral así como también el lateral interno una zapatilla súper ligera ideal para correr si en superficies lisas esa es el color azul como le indicó la plantilla en este caso también se remueve está cosido totalmente interno es una plantilla con tecnología de corto light que evita los malos olores y la proliferación de lo que son bacterias bueno chicos dos colores muy interesantes de estas zapatillas running el modelo narita de dos disponibles aquí en neodeporte.com.p